Hola que tal amigos de youtube estamos en un video más para el canal y esta vez para hablar sobre la vida de la rana toro quizá encontraste una rana toro en el acuario, la compraste o fuiste al criadero donde las venden para los restaurantes y dijiste yo quiero una de mascota y te la vendieron de mascota porque claro que las venden como mascotas chicos las venden y las puedes encontrar en algunos acuarios, aún no es muy popular que las venden en los acuarios pero si que las puedes encontrar, incluso puedes hacer pedidos en internet y te llega por correo de manera instantánea y llega completamente viva, pero bueno vamos a hablar sobre el hábitat, que hábitat necesito para esta tortuga para esta tortuga no, para esta rana, que voy a hacer con esta rana, ya la compré, que necesito bueno pues si la vas a tener en una pecera, cálculale bien que sea una pecera amplia ya que estas ranas crecen y crecen grande, del tamaño de 2 a 3 puños de un hombre adulto ¿cuántos es 3 puños? pues más o menos como unos 25 centímetros de ancho y unos 20 de largo más o menos así que vas a necesitar espacio, necesitas un buen espacio ¿qué vas a necesitar? pues vas a necesitar plantas flotantes ya que estas ranas son nerviosas si es que las vas a tener en tu cuarto, cuando te vea va a intentar esconderse, va a intentar saltar y si no tienes escondites va a terminar de lastimándose su nariz y sangrando ¿ok? estas ranas sangran sí porque pues son unos animales más grandes ¿ok? entonces ¿qué necesitas? necesitas plantas flotantes ¿puedo meter lenteja de agua? no, la lenteja de agua no te sirve lo que se te recomienda es que metas aquí lechuga de agua o jacinto de agua ¿para qué? para que esta rana se sienta protegida una vez que se mete al agua se va a poner ahí entre las plantas te va a espiar, va a ver, te vas a asomar a verla ella va a pensar que no la ves y va a estar completamente tranquila sin sobresaltos, sin asustarse, nada va a pasar ¿ok? es recomendable que la tengas con eso ahora ¿qué más? si tu pecera no es alta lo que te recomendamos es que le pongas una malla oye que mi pecera es alta ¿no le puedo poner malla? no, aunque sea alta mejor ponle malla para evitar que esas ranas escapen ya que es una especie invasora de alta peligrosidad ¿qué significa que es de alta peligrosidad? que si se te escapa y llega al río se va a comer a todas las ranas que hay ahí se va a comer peces, se va a comer pájaros se va a comer hasta serpientes entonces es una especie invasiva de alta peligrosidad por lo que necesitas ponerle una malla a su hábitat ¿ok? esas son las recomendaciones para el hábitat de la rana toro que tenga agua ¿de qué profundidad? de unos 15 a 20 centímetros para que pueda nadar y que para que se pueda esconder que no haya problema necesita una zona seca estas ranas no son completamente acuáticas son semiacuáticas necesitan una zona seca ¿la puedo tener en tierra? no, necesita que sea agua y tierra ¿puedo hacer una zona seca de tierra? la puedes hacer de tierra si quieres puede ser una piedra de la zona seca puede ser una piedra de la zona seca ¿ok? necesita también estas aguas tapizantes estas plantas tapizantes y necesita malla en la parte superior de tu acuario o de tu tina o en lo que lo quieras poner chicos y bueno, hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado espero que te hayan retenido espero que te haya gustado y que me regales un like sobre este video no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en otro video chicos bye bye no nos vemos en el video chicos no nos vemos en el video chicos no nos vemos en el video chicos